No tienes que esperar hasta que algo o alguien solicite algo, te pida algo, para tú decir no, entonces ahí voy a empezar a hacerlo, a sacar valor empresarial como es muchas veces la mentalidad de muchas personas. Pues oye, no, empieza y vas a ver cómo esos resultados van a generar impacto y a través de ese impacto viene más resultado hacia ti. Pues oye, mejorarás seguramente tu puesto de trabajo, seguramente tendrás un aumento de sueldo, un mejor puesto de trabajo, o sea, vas a subir dentro de la empresa y si no es por ahí vas a ver cómo dentro de un año o dos años te vas a sentir tan confiante de tu trabajo, tan confiante de lo que tú haces, de lo que tú conoces, que puede ser que la oportunidad no esté dentro de tu empresa y sí en otra, lo mejor, ¿vale? ¿Con qué? Con el conocimiento que has hecho, ¿haciendo qué? Resultados, impacto, resultados, impacto, ¿vale? Al final eso se resume en lo que me habéis dicho, oye, pues cómo se tiene el éxito profesional, cómo consigo crecer, cómo, pues oye, primeramente tienes que enfocarte en los resultados, ¿vale? Para luego poder tener ese, ese, generar ese impacto y luego ese impacto que te vuelva a generar resultados a ti como profesional, ¿vale?